Hola, mi nombre es Cristian Martínez y soy de México, pero vivo en El Paso, Texas. Bienvenido al Centro de Ayuda de la Biblioteca del Evangelio, su guía para mejorar su viaje espiritual con la aplicación Biblioteca del Evangelio. Para acceder al Centro de Ayuda, simplemente navegue hasta el menú de tres puntos en la parte superior de la pantalla. Toque y aparecerá un menú desplegable. Haga clic en Ayuda. Allí encontrará la guía del usuario y las preguntas frecuentes, un recurso donde puede conocer las novedades de la aplicación y un lugar para obtener asistencia y enviar sugerencias. Nuestra misión es ayudarte a acercarte más al Salvador a través del estudio personal diario y la aplicación de la Doctrina de Jesucristo.